Música Sirve a mi una guardia en toski con limonos y cantineros Y tambien a mi hermanoski que yo te coski con que pago si Es que tengo un contestoski que yo ando en toski con mi amorcito Y quiero que en esta noski darle un besoski en la bojitoski Sirvame una guardia en toski con pascaroski de limonoski Y sirvale a mi amorcito un rando bloski coca coloski Sirvame una guardia en toski con pascaroski de limonoski Y sirveme lo mismo ski si no hay rejoski una cervezochi Música Y ya me voy con borrachoski Tráigame un poquito ski de cigarroski americanoski Y tráigame la cuentoski que ya me voy para mi casoski Sirvame una guardia en toski con pascaroski de limonoski Y sirvale a mi amorcito un rondo bloski coca coloski Sirvame una guardia en toski con pascaroski de limonoski Y sirveme lo mismo ski si no hay rojoski una cervezochi Y sirveme lo mismo ski si no hay rojoski una cervezoski Música Sirvame una guardia en toski con pascaroski de limonoski Y sirvale a mi amorcito un rondo bloski coca coloski Sirvame una guardia en toski con pascaroski de limonoski Y sirveme lo mismo ski si no hay rojoski una cervezoski Esoski Amor, ¿quién paga la cuenta azul? Hay que no paga el chapulín, o la pelucha Porque el doctor ya no toma El último de los cristos en esta tierra ingrata Esto y más, mañana por la noche volaremos a San Juan Gichicovi En las fiestas de San Juan Bautista 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 Gracias por ver el video.